Empezamos hablando el tema número 6 sobre IREABA. Introduce una nueva forma de educación al proporcionar una aplicación para enseñar contenido atractivo e interactivo a través de las clases de hologramas y un proyector. La marca y los resultados de la escuela son importantes, ya que la generación actual recopila información en línea, como revisiones, verificación, entre otros. IREABA lo prepara para ello. Está desarrollado en el marco del lenguaje más confiable y seguro y ofrece una transferencia de datos más rápida, una mejor plataforma y una interfaz fluida. Obtiene más de 30 módulos para monitorear el crecimiento de los estudiantes, analizar actividades individuales y administrar infraestructura, finanzas, clases en línea, exámenes, actividades escolares, transportes, boletas de calificaciones e inventario. IREABA garantiza la seguridad completa de sus datos y proporciona un software de gestión escolar, seguro y sin riesgos. Permite al usuario acceder a cualquier cosa con un solo clic, con el diseño sencillo y conductor del software. También obtendrá una opción de copia de seguridad fácil para hacer una copia de seguridad de sus datos e importarlos en cualquier momento para tener más seguridad. Además, puede configurar la funcionalidad del sistema que se adapte a su uso mediante las opciones de selección personalizadas. IREABA utiliza un servidor seguro en la nube para que pueda acceder al software en cualquier lugar y en cualquier momento, sin tiempo de inactividad. Le permite cargar o verificar datos rápidamente con el software de administración escolar y es compatible con varios idiomas. Sin embargo, si necesita alguna personalización en el módulo, puede ponerse en contacto con el equipo de soporte e informarles sus requerimientos.